Al parecer por robarlo, fue asesinado un conductor en la doble calzada Buga Tuluá, En el corregimiento de todos los santos, fue asesinada una persona, este es el primer homicidio en zona rural de San Pedro, La diana advierte sobre correos falsos que buscan hurtar datos personales y financieros de contribuyentes, CNC Telebroproducciones realizará el cubrimiento especial y envío de las fiestas número 135 del municipio de Andalucía, los detalles de esta celebración en minutos, Y en deportes, arrancaron los trabajos en la disciplina de natación de cara a los Juegos Departamentales en Buenaventura, Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver, A esta hora saludamos a los televidentes del centro y norte del valle, y hasta donde llega la señal de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca, No olviden seguirnos también en las redes sociales, aquí están las noticias, Las autoridades en Buga asumieron las investigaciones que les permita establecer el paradero del presunto o presuntos responsables del crimen de un hombre registrado en el municipio de San Pedro, El hecho se presentó en horas de la madrugada de este jueves, donde desconocidos asesinaron a un hombre en el corregimiento de Todos los Santos, Jurisdicción del municipio de San Pedro, en el centro del valle, se trata de José Gregorio Ibarra, de 42 años, Este es el primer homicidio que se registra en esta población del centro del valle, Y en el que la policía del primer distrito con sede en Buga, asumió las investigaciones para esclarecerlo, Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la vía Buga-Yotoco, a la altura del sector conocido como La Palomera, En este hecho resultaron 10 personas lesionadas. El hecho se registró en la noche de este miércoles en este corredor vial, Los vehículos involucrados fueron un tractocamión proveniente de Buenaventura, el cual transportaba maíz, un bus de servicio público con varios pasajeros que se desplazaba hacia Yotoco y una motocicleta. Organismos de socorro llegaron a ese lugar de la colisión y trasladaron a los heridos a varios centros asistenciales. Algunas de las víctimas sufrieron traumas faciales y cráneo encefálicos. Se adelantan las investigaciones para dar con las causas de este accidente vial. Y mucha atención que en la mañana de este jueves fue asesinado el conductor de un tractocamión en la doble calzada Buga-Tuluá. Autoridades están tras la pista de los responsables del crimen. Una persona fue asesinada en medio de lo que sería un aparente atraco hecho registrado en la doble calzada Buga-Tuluá. Según el reporte de las autoridades, el atentado se presentó a la altura de la estación de servicio del corregimiento de Presidente. El hombre, identificado como Pedro Miguel Morales Vargas, quien presenta una herida ocasionada con arma de fuego a la altura del cuello, fue llevado al Hospital San José, donde murió minutos más tarde. Tras el atentado y según la policía, la víctima, quien conducía el pesado vehículo, chocó de manera violenta con un furgón invadiendo el carril contrario de la vía. Para esclarecer este hecho de sangre, las autoridades en la ciudad señora asumieron las respectivas investigaciones. El comandante del segundo distrito de policía entregó un balance de los operativos adelantados por esta institución en lo que va corrido el presente año en la Villa de Céspedes. Las unidades del distrito de policía y la estación de Tuluá han venido haciendo una buena actividad en la actividad de prevención. En este momento tenemos seis capturados por todos los delitos. Tenemos cuatro capturas que se han realizado en fragancia, personas que se han sorprendido cometiendo diferentes hechos como hurto aquí en el municipio de Tuluá. Tres capturas por orden judicial, una captura de un homicida, una persona que generó un homicidio el año pasado. También tenemos cinco capturados que son expendedores de estupefacientes y dos de recuperación de motocicletas. Durante los diez días del presente año, varias personas han sido sancionadas por el Código Nacional de Policía. En el Código Nacional de Policía se han aplicado 32 comparendos, donde el mayor número ha sido por las épocas de fiesta, ha sido el consumo de sustancias alucinógenas y el consumo de bebidas embriagantes en espacio abierto al público. La segunda ha sido estupefacientes y la tercera y respeto a la autoridad. Con esto tenemos gran cantidad en el tema de capturas, iniciando con una actividad fuerte en el municipio de Tuluá y haciéndole frente a la lucha contra el microtráfico. La reducción de los delitos en todas sus expresiones es uno de los objetivos del gobierno municipal en coordinación con la Policía Nacional. Bueno, la Policía Nacional viene realizando en todos los sectores de la ciudad y no solamente con esta comunidad, sino un permanente ejercicio de control y vigilancia. Yo voy a mencionarle tres casos de los que hemos tenido estos primeros días de inicio del año, que se han presentado tres homicidios, pero de los cuales hoy existen muy buenos resultados. Recuerde que en la madrugada del primero de enero se presentó un homicidio sobre el barrio La Inmaculada, un joven que compartía con su familia. Allí ya hay una persona identificada, ya hay una orden de captura y esperamos que en los próximos días este sujeto sea puesto a buen recaudo y que responda ante la sociedad por el hecho que cometió. Se presenta un segundo homicidio en un caso de intolerancia de un joven en el sector de un cañal del barrio La Esperanza, donde se captura en flagrancia como tal al sujeto que comete el homicidio. Y la investigación avanza por muy buen camino, la que le costó la vida a la integrante de la comunidad LGTBI. Nosotros no podemos garantizar al 100% la vigilancia permanente a cada ciudadano, pero sí todos nuestros organismos están trabajando de manera muy intensa en dar los resultados como hoy los vamos a presentar en relación a estos tres homicidios, pero también combatiendo toda la movilidad de crimen que pueda afectar a la ciudadanía. El compromiso del gobierno municipal es reducir todas las expresiones de delito en la Villa de Céspedes y en el que la ciudadanía tome confianza en su fuerza pública. CNC Noticias lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la señora Eufrucina Amador de León, madre del periodista y director de la Voz de los Robles, William Loaiz Amador, las exequias de la señora Eufrucina Amador de León, se llevarán a cabo este viernes 11 de enero a las 3 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen Padre Franciscanos de Tuluá. Pase en su tumba. Es hora de que hagamos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias, pero ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos, a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas, médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante seis meses directamente en IPS, como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Ele debe de la mejor! Gracias por continuar con CNC Noticias. Por medio de un comunicado a la opinión pública, el Grupo Ecológico GEAR hace un llamado al gobierno local y organizaciones animalísticas para darle continuidad a la Junta Municipal Defensora de Animales. Este comunicado se emitió el pasado 8 de enero y el cual tiene dos finalidades. La primera es que hacerle un llamado a la Administración Municipal de que le apostemos este año a que la Junta Municipal sea más que tenga, sea que sea más secuencial, que cite más seguido, que haga lo que la ley dice, que es una vez al mes. Eso pues por un lado. En segundo, pues también como resaltar el trabajo que se ha venido haciendo en la Junta desde que se fundó hace dos años, pero también una como autocrítica de que por el hecho de no ser como secuencial, de no tener como un norte fijo, se ha vuelto como una Junta que poco ha propuesto y que se ha estancado en unos temas específicos. La Junta Defensora de Animales lleva dos años funcionando en Tuluá y mediante un acuerdo hacen parte de las diferentes dependencias de la Administración y Personería Municipal, Policía Nacional, CBC y cuatro organizaciones animalistas y ambientalistas. En estos dos años la mesa ha estado en un proceso de instalación, como de organización, pero se han logrado dar debates como la ampliación de cupos de los programas de esterilización y como lo dije anteriormente, la construcción del decreto que va a permitir como regular un poco el tránsito de los vehículos de tracción animal y ha servido como un espacio también para hacer denuncias en torno a diferentes casos de maltrato que se han venido haciendo y se han podido como hacer como co-equiperos con las diferentes dependencias. Desde el Grupo Ecológico GEA se espera un pronto pronunciamiento por parte de la Administración Municipal y así solicitar que se vuelva a reactivar esta Junta. Posiblemente y lo más seguro es que en el transcurso de la semana nos darán respuesta o la Administración se pronunciará con la reunión, que es lo que realmente queremos, que se pronuncie citando reunión para debatir como el comunicado que nosotros hicimos y pues si se acoge o no se acoge. En esta Junta se ha avanzado en temas de interés como la construcción del Centro de Bienestar, la regulación de cabalgatas, la creación de un programa educativo en torno al conocimiento y conservación de especies que sean en vías de extinción que son características del municipio y la consolidación de un decreto para regular el vehículo de atracción animal. Los presbíteros que conforman la diócesis de Cartago se encuentran por esta semana en Tuluá participando de un retiro espiritual liderado por Monseñor José Alejandro Castaño. Como ya es habitual, año tras año se da lugar a un retiro espiritual de los 75 sacerdotes que conforman la diócesis de Cartago. El prelado de la iglesia en el norte del Valle subrayó que este es un espacio para encontrarse con Dios y evaluar las funciones de los ministros en favor de las comunidades. Ya es una tradición milenaria en la iglesia hacer retiros espirituales quienes pertenecemos bien al clero diocesano o al clero de comunidades religiosas o religiosos y religiosas sin más. De tal manera que este año estamos cumpliendo lo que hacemos cada año una semana de retiros espirituales que es de reflexión de revisión de nuestra vida sacerdotal de mirar hacia dónde debemos dirigir nuestra vocación sacerdotal y cómo en nombre de la iglesia estamos llevando el mensaje de Jesús. Esa es la realidad de este encuentro que es más hacia adentro que hacia afuera tenemos oportunidad de reunirnos en otras ocasiones para mirar nuestro apostolado las obras que hacemos. Momento de espiritualidad que se lleva a cabo por esta semana en la Casa de Retiro La Hombría en Tuluá. Nosotros como iglesia particular y siguiendo el anhelo de la iglesia universal y por supuesto del Papa más del Papa Francisco que de los papas anteriores que han vuelto su mirada hacia América Latina hemos hecho una campaña para ayudar a los migrantes venezolanos porque son hermanos nuestros y sabemos de su sufrimiento de sus necesidades y de sus dolores. Estamos implementando unas ayudas del extranjero para fomentar una granja que sea productiva y que a ellos les dé entonces una capacidad de trabajo y también de subsistencia digna. La oportunidad de estos retiros espirituales dinamiza la acción de la iglesia católica en el norte del departamento. Los sacerdotes pensamos que siempre tenemos algo que mejorar que tenemos que confrontar nuestra conciencia nuestra actividad con lo que el Señor nos ha pedido ser sus testigos sus mensajeros sus amigos ser los promulgadores del Evangelio y esa es nuestra misión de tal manera que si estamos haciendo algo que seguramente lo habrá no de la mejor manera tenemos que corregirlo y si lo estamos haciendo bien tenemos que superarlo. La diócesis de Cartago como todas las demás diócesis del país y repito tienen obras sociales maravillosas y ha sido desde siempre ha sido una actividad de la iglesia servir a los pobres. Este encuentro de sacerdotes culminará con una eucaristía presidida por Monseñor José Alejandro Castaño obispo de la diócesis de Cartago. Los alcances del decreto que prohíbe el parrillero hombre mayor de 14 años en Cali y el presunto delincuente que fue dado de baja en medio de un atraco en la capital Vallicaucana entre las noticias de nuestro panorama regional aquí en CNS Noticias. Estos videos dimensionan la gravedad del accidente de tránsito registrado en la noche de este miércoles a la altura del sector de los almendros en la variante de Cartago. El siniestro obvial cobró la vida de un menor de 17 años que se movilizaba en una bicicleta. La víctima se conoció que cumplía la mayoría de edad en el mes de mayo. Autoridades de tránsito en la villa de Robledo asumieron las investigaciones correspondientes para establecer las causas del percance. Tal como lo muestra este video grabado desde celular, este sujeto fue ultimado en la calle 17 con carrera 39 cuando presuntamente iba a cometer un robo en la ciudad de Cali. Al parecer y según testigos un ciudadano de un carro al percatarse de la situación le disparó cuando observó el robo. Las autoridades expresaron que por esta acción fue capturada una persona a quien se le incautó un arma de fuego. Efectivamente dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta pretendían ocasionar un hurto a un ciudadano que estaba al interior de un vehículo. Este a su vez reacciona con un arma de fuego causándole daños a la motocicleta e hiriendo a uno de los dos sujetos que pretendían cometerle el hurto. En el lugar de los hechos uno de los ciudadanos pierde la vida, un delincuente pierde la vida, el otro es capturado por la comunidad, se les incauta un arma de fuego y la motocicleta con la que iban a cometer el hecho criminal. El comandante encargado de la policía metropolitana en Cali, coronel Fabián Ospina explicó detalles de la entrada en vigencia del decreto que expidió la alcaldía de Santiago de Cali y que establece la prohibición de parrillero hombre a motociclistas cuya edad sea mayor de 14 años las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Quiere decir que la norma se despidió el 2 de enero la amplía por 6 meses tiene una vigencia de 6 meses donde también le dan la facultad solamente a la policía de aplicar el comparendo nosotros hacemos relación de la aplicación del comparendo mediante el artículo 35 numeral 2 del código nacional de policía que dice que a la letra dice comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y autoridades por lo tanto no deben realizarse su realización dará lugar a medidas correctivas y el numeral 2 dice incumplir desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos en materiales y pintura la 30 esquina siempre innovamos con nuestros productos ven renueva tu casa en navidad y año nuevo con la calidad de materiales y pinturas la 30 esquina también tenemos pintura para la industria automotriz arquitectónica vinilos lacas esmaltes poliéster y poliuretaño visítanos en la carrera 30 2060 celular 316-629-3708 teléfono 245510 materiales y pinturas la 30 esquina bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 2258181 qué delicia agua de panela con panela al trébol bebida de tradición bebida nacional símbolo de nutrición salud patrimonio gastronómico y cultural de la nación panela al trébol tu mejor elección regresamos con más noticias la diana alerta a los contribuyentes sobre los correos electrónicos falsos que siguen llegando a través de redes sociales solicitando información mucho cuidado la dirección de impuestos y aduanas nacionales diana alerta a la ciudadanía sobre dos nuevas versiones de correos fraudulentos enviados a nombre de la entidad constantemente las personas están siendo engañadas a través de los correos electrónicos incluso a veces a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto la gente debe tener claro que todos los servicios de la diana son completamente gratuitos ninguna información se va a solicitar a través de correo electrónico ninguna información relacionada con información contable datos sensibles datos de las de las personas nada de eso nosotros lo solicitamos jamás se cobra por los servicios que presta la diana y todo funcionario que esté actuando a nombre de la diana está debidamente identificado estos mensajes que provienen de correos con dominios arroba diana punto com claramente no son oficiales los correos diana siempre tienen el dominio arroba diana punto go punto co y nuestros correos todos tienen un código de verificación que está en la parte superior del correo electrónico antes de abrir cualquier archivo o de o de revisar cualquier información que sea enviada a través del correo electrónico la invitación es que busquen ese número de verificación una vez que ustedes ven que tiene ese número de verificación ingresan a la página de la diana triple w diana punto go punto co ahí en la página principal hay un enlace para verificación de correos en la sección de servicios allí usted ingresa ese código de verificación y a través de la página le va a decir si corresponde o no a un correo de la diana sobre el tema la autoridad tributaria recordó a ciudadanos y contribuyentes que es fundamental validar la información emitida por la entidad y no descargar los archivos adjuntos para no ser afectado por esta conducta fraudulenta lo importante es que la gente tenga la precaución no envíen ningún tipo de información a través del correo electrónico y que no abran archivos porque normalmente va a ser un archivo fraudulento vemos que muchos de los correos traen unos enlaces que al final nos indican que es un ORG o es un punto net nuestra página es triple w dian.gov punto co no tenemos una terminación en ORG ni en net entonces con eso ya es un indicativo de que es un correo fraudulento y de que pretenden robarnos información el gobierno municipal entregará ayudas a los afectados del vendaval registrado hace una semana en la vereda cienegueta para conocer más detalles de esta noticia está nuestro periodista Rubén Damián Ramírez con el coordinador de la unidad de gestión del riesgo del corazón del valle adelante Rubén con la información hola JJ a esta hora yo los saludo desde la administración municipal en compañía del coordinador de la unidad de gestión de riesgo para Tuluá Edwin Tiana Cuervo quien nos va a hablar sobre las ayudas que se le va a entregar a los habitantes del municipio de Tuluá especialmente a los que residen en el callejón la cruz afectados por un vendaval en semanas anteriores buenas tardes bienvenido a las informaciones en eso noticias y de que se trata estas ayudas bueno nosotros una vez hicimos la evaluación de las familias afectadas las viviendas que aproximadamente son 30 de cuales 5 con una afectación total de cubierta y aproximadamente unas 15 con afectaciones parciales las ayudas que estamos gestionando a través de la administración municipal consisten en tejas de sin y algunos colchones que es lo que tenemos nosotros en el momento en bodega para poder ayudar a esa población son ayudas que van a mitigar que no va a ayudar al 6% a lo que tenían antes si a ver lo que pasa es que es un tema de invasión el callejón digamos que casi que el 70% del callejón es una invasión son construcciones en guagua en esterilla inclusive con techos en plástico entonces son situaciones que son bastante susceptibles a este tipo de eventos vamos a intentar que lo que les estamos dando les vamos a llegar pues hombre les ayude a mejorar las condiciones en las que muchas veces viven estas mismas familias los fenómenos naturales no se pueden predecir pero la prevención ayuda un poco a mitigar los daños que ocasionan estos vendaval si a ellos se les hizo la recomendación porque en la evaluación encontramos que las tejas no son bien ancladas no están bien amarradas y muchas de estas viviendas realmente son bastante riesgosas la habitabilidad en ellas porque algunas ya están presentando digamos situaciones que pueden llegar en un momento un colapso y así son las recomendaciones del caso inclusive hay una particularmente que estamos mirando como hacemos un traslado de estas familias porque realmente las condiciones están riesgosas para una señora que tiene problemas de movilidad y un señor de la tercera edad estamos mirando como con ellos hacemos un trabajo un poco más de tema social por último le quiero preguntar sobre el fenómeno del Niño estos golpes de calor y a veces estos cambios de clima que son fuertes para el municipio de Tula y sus habitantes si a ver según el IDAN ha pronosticado que realmente el fenómeno del Niño empezaría a mitad de este mes el 15 aproximadamente que estamos pendientes y preparados para esto dice que posiblemente se extenderá hasta el mes de marzo esperemos a ver cómo se va comportando pero realmente si la variabilidad climática es bastante compleja muchas gracias por estar en la información en SNS Noticias por la invitación era la información entonces que nos entregaba Edwin Triana Cuervo coordinador de la unidad de gestión de riesgo para Tuluá en la información en SNS Noticias continúe usted con más información en SNS Noticias les presentamos los indicadores económicos del día el dólar bajó 1.16% y se vende a 3.128 pesos con 7 centavos la unidad de valor real UVR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 77 centavos el precio del café subió 0.09% y se vende en los mercados internacionales a 105 dólares con 40 centavos la tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.56 puntos porcentuales el precio del euro subió 0.04% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.622 con 69 centavos hacemos una nueva pausa para comerciales pero al regreso espere la más completa información deportiva ya regresamos ven al restaurante el paisita campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el paisita campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Regresamos para presentarles la más completa información deportiva y comenzamos con el equipo tricolor de la Villa de Céspedes Rodrigo Rarraondo preparador físico del Cortulua dio a conocer cómo avanza la pretemporada del conjunto tulueño esto de cara al torneo Águila La pretemporada del cuadro tulueño avanza acorde con el cronograma actividades de preparación que son acompañadas por algunos jugadores de la categoría sub 20 Bueno la verdad de buena manera creo que hasta el momento lo que se ha planificado se ha podido cumplir era una de las metas que teníamos de poder albergar a todos los chicos que se han promovido de la categoría sub 20 algunos de las sub 17 que están trabajando con nosotros y con base en eso pues creo que estamos cumpliendo con el objetivo de darles información de que vayan creciendo desde su aspecto físico y que en esa memoria futbolística que el profe Álvaro quiere pues tengamos la posibilidad de tener alternativas a futuro Se estima que para el inicio del torneo Águila los jugadores ya cuenten con una óptima capacidad física Y esperemos que al inicio del torneo tengamos un grupo si no al 100% con un muy buen porcentaje de su capacidad física para enfrentar la primera fecha del torneo El torneo Águila dará inicio en el mes de febrero Y en CNS Noticias les presentamos la última parte de la historia del Cortulua una mirada a los altibajos que ha tenido el equipo corazón en estos 51 años Luego de 6 años el equipo corazón vuelve a latir con la exclusión de su nombre de la lista del tesoro de los Estados Unidos que lo publicó en su página de internet Es un logro muy grande muy inmenso no solo para Tuluá no solo para la institución sino para el fútbol a nivel nacional internacional Otro momento importante de la Corporación Club Deportivo Tuluá es la participación en la capital de la república cuando la de Mayor organiza los dos triangulares en uno de ellos estaba la Corporación Deportivo Tuluá en esa oportunidad asciende Cortulua a la Primera División y después de ese ascenso yo no sé de qué manera comienzan a retornar y comienzan a llegar a Cortulua una cantidad de jugadores importantes que nadie tenía dentro de la carpeta y se conforma el gran equipo el equipo BUN y con ese equipo creo que después de la participación en Copa Libertadores del año 2001 Cortulua logra hacer la segunda mejor campaña de su historia y Cortulua llega a la semifinal y la pierde frente al cuadro Deportivo Independiente Medellín pero eso fue un equipazo el que tenía Cortulua mire de ese equipo sale Miguel Borja y va al fútbol internacional Acompañamiento de los laterales la presencia de Candelo y un hombre que en el área siempre inquieta Borja y ahí está primero Roa ahora sí Borja se volteó al marco los dirigidos por ahí gol 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 Nostroza el toque para Roa Juan Camilo de primera Juan Camilo arriba para que corra Buitrago está habilitado Buitrago ese último partido se juega frente al cuadro 11 Caldas en la ciudad de Manizales y allí aparecen una cantidad de comentarios que fue que le metieron la mano que dieron no sé que cuantos bombones que cuantos turrones que una platica y tal y eso se armó una situación complicada con ese descenso de Cortuló y con ese partido del 11 Caldas que parecía que se estuviera jugando la vida de la mamá o de la familia de todos los jugadores porque eso fue un partido aparte que se jugó el 11 Caldas frente a la Corporación Deportiva de Tuluá ese es un momento inolvidable también lo del Medellín un momento lindo pero lo del descenso un momento triste para la Corporación Deportiva de Tuluá Cortuló en este momento me parece que es una de las instituciones del fútbol profesional colombiano de los 36 equipos del fútbol profesional colombiano me parece que es una de las instituciones administrativamente deportivamente mejor organizadas porque para nadie es un secreto que es una envidia para quien viene a visitar la sede deportiva del Cairo la sede de la Corporación Deportiva de Tuluá administrativamente es un equipo organizado es un equipo que es apegado y cumple con la norma y con la ley las canteras las divisiones menores de Cortuló son extraordinarias se tiene talento un grupo de profesores de adiestradores de técnicos que tienen la capacidad para ir formando a todos estos chicos una junta directiva conformado por Oscar Ignacio y Oscar Arturo Martán me parece que son dos hombres pensantes inteligentes para dirigir esta institución y sin lugar a dudas la Corporación Deportiva de Tuluá es uno de los clubes con mejor presente pero mayor proyección en el futuro de la estudiación de la estudiación El ciclomontañismo es una de las disciplinas del corazón del valle que busca entregarle buena noticia de cara al calendario de competencias en este nuevo año El calendario para esta disciplina es variado y sus deportistas son conscientes de las competencias para este 2019 Este año se nos viene muy buen ramillete de carreras porque este año vienen Juegos Nacionales, traemos un muy buen trabajo planificado para Alex Juan Pablo Zapata que es nuestra carta Es un corredor que acaba de pasar a la Sub-23, ya tuvimos la primera carrera en la Feria Manizales este pasado lunes, haciendo muy buena representación Venimos trabajando muy fuerte ya en la parte física con el fortalecimiento del gimnasio y fortaleciendo unas partes físicamente para afrontar la temporada 2019 La constancia es vital para obtener los resultados que se proyectan los deportistas del corazón del valle Nos ratificamos con los muchachos y hacemos énfasis en todo este motriz lúdico para que en dado momento se diviertan, desarrollen sus motrices a través del ciclismo O sea, lo de nosotros ciclomontañismo a través del juego y recreándose, que tengan un espacio como de recreación, no de entreno sino de recreación Así lo toman todos y en dado momento ya ellos han desarrollado sus características para el ciclomontañismo y ya comienzan en la parte competitiva Ciclomontañismo es un deporte de alta exigencia en quienes practican este deporte En el grupo, nosotros siempre manejamos grandecito, siempre están algunos corredores pasivos, hay otros que siempre le meten mucha gana Y esos son los que en poco tiempo comienzan a dar resultados en diferentes competencias departamentales Y seguimos con más disciplinas que buscan obtener buenos resultados en las justas regionales como es la natación Proceso de formación que lidera su entrenador Eber Collazos Con miras en hacer una buena presentación en las justas departamentales a realizarse en Buenaventura La disciplina de natación inició trabajos de preparación para estas competencias El año anterior cuando empezamos asistieron 12 nadadores y este año asistieron 19 nadadores Y el objetivo es reivindicarnos en resultados en juegos departamentales que van a ser en Buenaventura Según su entrenador la competencia en el agua es a otro nivel en las próximas justas Hoy iniciamos nadando suave, velocidades cómodas Hacer una adaptación de dos, tres semanas para luego sí ir progresivamente aumentando la intensidad en las cargas de entrenamiento La natación tiene su propia exigencia de cara a los juegos departamentales Que se llevarán a cabo en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano Sí, por ahora está el niño Luis Enrique Flores y la niña Luciana Rendón Tienen excelente actitud y buena disposición Y el objetivo es hacer una buena preparación y representar bien a Tuluá en los juegos departamentales El proceso de entrenamiento es arduo en esta disciplina buscando siempre obtener los mejores resultados de cada competencia Cuando se habla de procesos hay que pensar a mediano y largo plazo Hay una frase que dice que el éxito sin proceso es efímero y el éxito con verdaderos procesos es longevo De eso se trata, es de ir con planificación, sin saltar etapas Y respetando los procesos pedagógicos, didácticos, fisiológicos, las edades biológicas de los niños Y si se logra un resultado, bienvenido sea Y hasta aquí nuestra información deportiva Una pausa para comerciales Y ya regresamos con más noticias Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flashmóvil, nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información al 326-8846-50 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Supergira Super Supergira Buenas tardes, puedes realizar ¿Mieron? Buenas tardes ¿Me siento por favor? ¿Puedo hablar? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto te envías? 150 Por rapidez Mi seguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergira Aló, aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Si, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergira 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 Desde el mes de noviembre Empezó a funcionar El Centro de Vida En el municipio de Andalucía 20 personas De la tercera edad Se benefician Con este programa El Centro Vida Andalucía Es una alternativa Que se creó Con el fin De brindar bienestar A adultos mayores Que se encuentran Desamparados En este municipio Que es un espacio De atención A los adultos mayores En condición De vulnerabilidad Y que se da Producto De la gestión Del alcalde Wilson Pérez Aplicando los recursos De la estampilla Del adulto mayor De esta manera Ya nosotros Tenemos la capacidad De atender Hasta 20 adultos mayores Una atención integral Que incluye alimentación Y toda la atención Psicosocial Que ellos merecen Con este programa La administración municipal Ofrece alimentación A quienes a su edad Ya no pueden valerse Por sus propios medios Tenemos 20 abuelitos Que están en el programa Pero también Esto nos permite Extender la atención Hacia el ancianato Con estos recursos Igualmente estamos Apoyando el ancianato El hogar del anciano Federico Zanán Que funciona en otra localidad En otro sitio Del municipio Y ellos también Han recibido Importantes recursos Para que Nuestra población mayor En condición Vulnerable Pues tengan la atención Como se merecen El Centro Vida Opera del año pasado Con el apoyo De la gobernación Del valle Y gracias a la aprobación De la estampilla Del adulto mayor Para captar recursos A favor de este proyecto Si, dependerá Del recurso Que el municipio Recaude cada año Esta es una estampilla Que ordena Un porcentaje De los contratos Que ejecute la administración Entonces El recurso Va a ir fluctuando Año a año Entonces dependiendo De eso Miramos si la capacidad Nos da para más O para menos Se espera que el Centro Vida Crezca en recursos Para que de igual manera Se pueda atender Una mayor cantidad De beneficiarios La desarticulación De bandas delincuenciales Y el proceso De extinción de dominio Es el balance Entregado por la Secretaría De Gobierno Del municipio De Andalucía Si, 2018 Pues el municipio A nivel de operación Tuvimos muy buenos resultados Hemos adelantado Trabajos de investigación Que nos han permitido Hacer capturas A grupos importantes Hacer allanamientos E incluso Por primera vez En Andalucía Tuvimos extensiones De dominio En casas Donde Se tenía Pues expendio Y eso Ha generado Una percepción Positiva En la comunidad Y para 2019 Seguimos con los mismos Trabajos Inteligencia CIGIN CIPOL Todas las instituciones Tanto de policía Como de ejército Están haciendo Los trabajos Pertinentes Para poder contrarrestar El microtráfico Que es pues uno De los factores Que más afecta A nuestro municipio Y que pues también Por la cercatenía Que tenemos Con Tuluá Que es un municipio Mucho más grande Pues también Nos vemos afectados Por esto Secretaría Tema de homicidios ¿Cómo cerró el año? ¿Qué expectativas Se tiene para ese? ¿Esperan reducir La cifra? Pues 2018 Lo cerramos Con un incremento Comparado a 2017 De cuatro homicidios Más Tuvimos Pero pues El objetivo Y el trabajo Que queremos hacer Es que logramos Disminuir 2019 Con esas estadísticas Que venimos Prácticamente Todos los casos Se tienen Es por tema De microtráfico De bandas Entonces pues Por eso va a ser El fuerte Del trabajo Hacia esa parte Para poder contrarrestar Este incremento Que tuvimos Y a propósito De la capital De la gelatina Se están ultimando Los detalles De las fiestas Municipales de Andalucía A esta hora Vamos con nuestra Periodista Valeria Belandia Muñoz Quien se encuentra Desde esta localidad Adelante Valeria Con toda la información De las fiestas municipales JJ y televidentes Muy buenas tardes Yo me encuentro Desde el municipio De Andalucía Donde se ultiman Los detalles De lo que serán Van a poder disfrutar Bueno muy buenas tardes Agradecerle a ustedes Que siempre están aquí Pendientes de lo que Está pasando En nuestro municipio De Andalucía Y lógicamente Este año Vamos a empezar Como todos los años Con las fiestas De nuestro municipio Celebrándole Los 135 años Que está celebrando Bueno alcalde También hablemos De esa variedad De programación Que es tanto Para las familias Como para los amigos Que les gusta Venir de rumba Bueno el día jueves Vamos a tener La cabalgata infantil Que es una programación Que le tenemos A los niños Y entonces Luego seguiremos Por la noche Con el inicio De las fiestas Con la banda A las candidatas Y con el artista Julio Jaramillo Que fue una persona Que ganó En el programa Yo me llamo El día viernes Tenemos la cabalgata Que ahorita En diciembre Pues tuvimos La cabalgata De la Valle de Cauca Y este año Pues con la fiesta Moniparistas Que año tras año Lo hacemos Y vamos a tener Esa cabalgata También Vamos a hacer El mismo recorrido Que se hizo De la última De la Valle de Cauca Entonces para que Estén programados Con esa actividad Por la noche Tendremos A la artista J.C. Uribe Que es otra Revelación Y a Nelson Velázquez Cantando En los suestes De Vallenato El día sábado Tenemos a Willy González Y también tenemos A una artista Que yo sí quería Traer a Franci Porque le está dando También oportunidad A las mujeres En los tres años Que venía No había tenido Una mujer Que nos cantara A ese despecho Y vamos a Traer a esta artista Pues que es muy Reconocida también El día domingo Tenemos En el río Los Medinas Que son artistas Que nos ponen A gozar Y para que toda La gente va Y disfrute Ese desenguallave Que tenemos Nosotros allá Y por la noche Pues tenemos El artista Añejo Que es el reguetón Para los muchachos Y así vamos Dios quiera Cerrando con éxito Estas festividades Bueno alcalde El municipio de Andalucía Siempre se ha destacado Por sus buenas fiestas Y por supuesto El buen comportamiento Los que asisten a ellas Sí, gracias a Dios Han venido Trabajando Y la comunidad Más que toda La comunidad Es la que sabe Que si nosotros Hacemos las cosas bien Que si ellos Se comportan bien Pues vamos a tener Las mejores fiestas Invitarlos también Al carnaval Que ahora un año Fue un gran éxito Y este año Pues tenemos Muchos participantes Y lógicamente Pues ese es el evento También grande De la festividad De nuestro municipio Bueno Invitación para que La comunidad Tanto propia Y su visitante No se pierdan De esas fiestas Que va del 18 Al 20 de enero Bueno las tenemos Del 17 al 20 de enero Y lógicamente Invitarlos Que vengan Y gocen De estas festividades De nuestro municipio Que los está esperando Con los brazos abiertos Para que lo disfruten Pero sí Con sana Calma Bueno televidentes Entonces ya saben Que la invitación Es del 17 al 20 de enero En esas fiestas En la versión Número 135 Del municipio de Andalucía Con esa información Desde el municipio de Andalucía Me despido Siga JJ en estudio Con más información Valeria Muchas gracias Por ese completo informe Desde el municipio De Andalucía Y así hemos llegado Al final de CNS Noticias Por el día de hoy No olviden seguirnos también En las redes sociales Gracias por su sintonía Feliz tarde para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!